Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Otro vídeo de consejos, de ayuda, de cómo mejorar, de cómo ser el puto amo en este Call of Duty Modern Warfare de 2019 Que dentro de lo que cabe, ya mismo está a la vuelta de la esquina, como quien dice el nuevo Call of Duty chicos Así que bueno, haré un vídeo hablando sobre ese tema Así que bueno chavales, en el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título, cómo aumentar el daño en tus subfusiles Sí, aumentas el daño, sí, 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 pero Bugo, ¿cómo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, no hay ni misterio ni nada de eso, simplemente es jugar, no, no es broma Chavales, con un accesorio y estaréis diciendo, Bugo, ¿por qué le metes un cañón largo o algo de eso combinado con una empuñadura? No, es lo más sencillo del mundo y me di cuenta hace un par de días, lo que pasa es que no he hecho el vídeo porque, yo que sé, estaba ocupado, la verdad Estaba haciendo directo de Avan Warfare, que por cierto, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo que tuvo el directo de Avan Warfare de ayer Sois geniales, de verdad, que si no lo habéis visto, lo tenéis por abajo al final del vídeo, arriba, no sé puñeto dónde voy a estar, pero lo tendréis ¿Vale? Así que bueno chavales Asesorios, ¿vale? Asesorios Hay un accesorio, chavales, que en todos los subfusiles simplemente a 4 funciona que le aumenta el daño Explícate, Bugo, porque es que no me interesa una mierda Vale, de todos los subfusiles que hay, chicos, en el listado de Call of Duty Modern Warfare La P90, la UEP, la USI, la MP5, la AUF, la MP7, la Bison también Hay 7 subfusiles, creo, pues de esos 7 a 4 le funciona Los demás no le funciona ¿Y eso por qué, Bugo? Pues no sé, los creadores de este juego le han dicho Vale, pues vamos a hacerlo en vez de 7, pues vamos a ver, funciona que funcione esos 7 a 4 ¿Y cuáles son, Bugo? Pues simplemente es la UMP, la Mini UCI, la MP5 y la AUF, ¿vale? Son cuatro subfusiles, ya sabéis, categoría de subfusiles lo tenéis ahí, ¿vale? Y bueno, el accesorio, chicos, es el cargador, ¿vale? El cargador ampliado Todo el mundo sabe que las balas de los subfusiles son de 9 milímetros, ¿vale? Pues en este caso, chicos, en este caso, cuando tú subes de nivel tus subfusiles Lo que acabo de decir, esos 4, MP5, la Mini UCI, la AUF y la UMP o Stryker 45, para que lo sepáis, ¿vale? Pues te dan un cargador, ¿vale? A uno de los niveles muy altos de los subfusiles Te dan un cargador llamado cargador 5,56 OTAN, ¿vale? Son 101 milímetros, si no me equivoco, ¿vale? En comparación, para que lo sepáis, porque antes te he dicho 9 milímetros Pues estos son 101 o 100 milímetros, una diferencia, ¿vale? ¿Qué pasa con eso, chicos? Porque tiene un calibre de fusil de asalto Y eso, obviamente, le va a hacer mucho más daño al enemigo Y esto hace que el daño del arma aumente Pero esto es verdad, búho, porque esto a lo mejor no es verdad Por el tema de esto de estadística y este ese rollo No, chicos, es verdad, totalmente cierto Estaréis viendo una partida de fondo jugando con la AUF Con ese cargador Es sumamente increíble Mata demasiado rápido Es una auténtica bestia Así que, bueno, ¿y cómo es eso? Pues no sé, tío, no sé La verdad que la han puesto sin Como, por ejemplo, en la M4 ¿Vale? También hay un cargador llamado Socon Que te pone un cargador de 10 balas Y te mata de 2 balas Tenéis un vídeo por ahí con la mejor clase de la M4 Recomendable que lo veáis, si no lo habéis visto Y bueno, pues en este caso, chavales En los subfusiles también pasa Le han puesto el cargador Y bueno, pues yo Aquí, el tío Ha probado totalmente Todos los 4 subfusiles A ver qué tal va Y he de decir que van muy, muy bien Pero Exceptuando un par de cositas La primera En la Stryker 45 También llamada UMP45 El cargador es de Simplemente 10-12 balas No recuerdo bien el número exacto Pero Eso no es todo Lo que cambia también Es que el arma se convierte Ráfagas ¿Vale? El arma se convierte A ráfagas Y claro, pues Eso cambia bastante Es decirlo Pero el daño Sigue siendo igual El enemigo mata Perdón El enemigo muere De una ráfaga En la cabeza Si le das O del pecho para arriba Muere Y de dos ráfagas Si no le das bien Todas las ráfagas Pero muere, chicos Y mata mucho, ¿vale? Eso es importante saberlo Luego, por ejemplo En la AUG Va muy bien Se ajusta muy bien el retroceso No tiene nada que ver Es otro mundo, chicos La Mini Uzi Igual ¿Vale? Y la MP5 Es la única que he notado mucho Que el retroceso Tiene demasiado Tiene muchísimos retrocesos O es que a lo mejor No he creado bien la clase Pero para mí en ese momento Tenía muchísimos retrocesos Y el arma se me iba un poco He de decirlo He de decir También Que, bueno Pues es que Es algo que Sinceramente No me esperaba Este accesorio No me esperaba Es que no sabéis Cuánto daño hace, chavales Ese puto Accesorio De verdad No sabéis cuánto puto daño hace Así que nada, chicos Un vídeo bastante corto Como siempre Ya sabéis Que yo estoy haciendo vídeos cortitos Para ayudaros lo antes posible Por cierto El jueves Estamos No Sí Mañana jueves Hoy estamos a miércoles Mañana habrá directo De Call of Duty No sé de qué Call of Duty Pero habrá directo Aquí, por supuesto En mi channel Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un like Se agradece muchísimo Comentadme qué os ha parecido Decidme si vosotros mismos Lo habéis utilizado o no Porque si lo habéis utilizado Pues soy el único lerdo Que no me he enterado De que estos cargadores existen Bueno, otra cosita más Antes de terminar el vídeo Tened en cuenta Que hay diversos cargadores En los subfusiles Uno Es Por ejemplo En la AUD Le cambia el cargador De 30 Se ponen 40 balas O bueno Le cambia el número de balas ¿Vale? Eso es lo único que iba a decir Que me faltaba ese Easy puntito final ¿Vale? Que lo único que cambia Son un par de balas Y ya está Así que nada, chicos Suscribirse si no estáis suscritos Un like se agradece Y compártelo en mi canal A vuestros amiguetes Por el grupo de Whatsapp Que se agradecería muchísimo Yo me voy a correr Que ya es la maldita hora Para salir a correr En esta maldita cuarentena Y nada, chicos De verdad Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un directo De Call of Duty A mi channel Nos vemos En el próximo vídeo Redes sociales Abajo Chao Chau